FURMIS HORMIGA FURMIS HORMIGA OURS OSHO OSHO CHAT GATO CHAT GATO CHIEN PERRO CHIEN PERRO VACH VACA VACH VACA RENAR ZORRO RENAR ZORRO LA GRENOUIL RANA LA GRENOUIL RANA CHEVAL CAVALLO CHEVAL CAVALLO LION 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 LEON SOURI RATON SOURI RATON FOURMIS 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 HORMIGA OURS OURS OCHO SHAU OCHO CHAT 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 Perro Vache Vaca Renaje Zorro La grenouille Rana Cheval Cheval Caballo Lion Lion Léon Souris Souris Raton Fourmi Hormiga Fourmi Hormiga Ours Ocho 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 Vaca Vache Vaca Renaje Zorro Renaje Zorro La grenouille La grenouille Rana La grenouille Rana Cheval Cheval Caballo 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 León 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 Conejo Lapin Conejo Tigre 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 Zèbre Cebra Zèbre Cebra Salle de cours Salón de clases Salle de cours Salón de clases Livre Libro Libre Libro L'horloge Reloj L'horloge Reloj Bureau Escritorio Bureau Escritorio Porte Puerta Porte Puerta Por Por Cerdo Cerdo Chiu Chiu Perrito Lapin Lapin Conejo Tigre 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 Zebra 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 Salle de cours Salón de clases Libre, libro, libro, l'horloge, l'horloge, reloj, bureau, bureau, escritorio, porte, porte, puerta, por, cerdo, por, cerdo, chiu, perrito, chiu, perrito, lapin, conejo, lapin, conejo, tigre, 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 zèbre, cebra, zèbre, cebra, sal de cours, salón de clases, sal de cours, salón de clases, libro, 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 l'horloge, reloj, l'horloge, reloj, bureau, escritorio, bureau, escritorio, porte, puerta, porte, puerta, sole, piso, sole, piso, fleur, flor, fleur, flor, flor, ami, amigo, amigo, ami, amigo, leçon, lección, lección, cre, tiza, cre, tiza, cre, tiza, estudiante, 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 main, mano, mano, doigt, dedo, doigt, dedo, sole, 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 piso, fleur, 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 flor, flor, ami, ami, amigo, leçon, 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 lección, cre, 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 tiza, estudiante, 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 silla, cor, 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 cuerpo, man, man, mano, doigt, 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 dedo, sole, piso, sole, piso, sole, piso, fleur, 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 ami, amigo, amigo, ami, amigo, leçon, lección, leçon, lección, leçon, lección, creer, tiza, creer, tiza estudiante, estudiante chaise, silla, chaise, silla cor, cuerpo cor, cuerpo mano mano doigt, dedo doigt, dedo bra, brazo bra, mano brazo jambe pierna jambe pierna pie 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 visage cara visage cara oy ojo 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 ne nariz ne nariz oreja oreja, 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 bush, boca, bush, boca, cu, cuello, cu, cuello, alimento, comida, alimento, comida, bra, bra. Brazo, jambe, jambe, pierna, pie, 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 visage, visage, cara, oeil, oeil. Ojo, ne, ne, nariz, oreja, oreja, bush, bush, boca, cu, cu. Cuello, alimento, alimento, comida, bra, brazo, bra, brazo. Jambes, pierna, jambes, pierna, pie, 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 pie. Visage, cara, visage, cara, oeil, ojo, oeil, ojo, ne, nariz, ne, nariz. Oreja, 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 bush, boca, bush, boca, cu, cuello, cu, cuello. Alimento, comida, alimento, comida, comida, alimento, comida, du bœuf, carne de vaca, du bœuf, carne de vaca, po, pun, pã, jumpan, pã, jumpan, bonbon, caramelo, bonbon, caramelo, pulé, pollo, pulé, pollo, oeuf, huevo, oeuf, huevo, poisson, pez poisson pez confiture mermelada confiture mermelada patate patata patate patata riz arroz riz arroz sucre azúcar sucre azúcar du bœuf du bœuf carne de vaca pain pain un pan bonbon bonbon caramelo poulet poulet pollo oeuf oeuf huevo poisson poisson pez confiture 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 sucre azúcar du bœuf du bœuf carne de vaca du bœuf caramelo 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 poisson 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 confiture 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 Azúcar Sucre Azúcar Eau Agua Eau Agua Leit Leche Leit Leche Ouvrir Abierto Ouvrir Abierto Fermer Cerrar Fermer Cerrar Viens Ven Viens Ven Aller Ir Aller Ir Regarder Mira Regarder Mira Voir Ver Voir Ver Regarder Regarder Reloj Regarder Reloj Reloj Escute Escucha 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 O O Agua Leit 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 Ouvrir 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 Abierto Ouvrir 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 Ir. Regarder. Regarder. Mirar. Voir. Voir. Ver. Regarder. Regarder. Reloj. Écoute. Écoute. Escucha. O. Agua. O. Agua. Le. Leche. Le. Leche. Ouvrir. Abierto. Ouvrir. Abierto. Fermé. Cerrar. Fermé. Cerrar. Viens. Ven. Viens. Ven. Aller. Ir. Aller. Ir. Regarder. Mira. Regarder. Mira. Voir. Ver. Ver. Regarder. Reloj. Regarder. Reloj. Écoute. Escucha. Écoute. Escucha. Dir. Dir. Decir. Dir. Decir. Assoir. Sentar. Assoir. Sentar. Supporter. Estar. Supporter. Estar. Commencer. Empezar. Empezar. Commencer. Commencer. Empezar. Début. Comienzo. Début. Comienzo. Appel. Llamada. Appel. Llamada. Faire. Hacer. Faire. Hacer. Aidez-moi. Ayuda. Aidez-moi. Ayuda. Savoir. Saber. Savoir. Saber. Ébullition. Hervir. Ébullition. Hervir. Dire. Dire. Assoir. 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 Sentar. Supporter. Supporter. Estar. Commencer. Commencer. Empezar. Début. Début. Comienzo. Appel. Appel. Llamada. Faire. Faire. Hacer. Aidez-moi. Aidez-moi. Ayuda. Savoir. Savoir. Saber. Ébullition. Ébullition. Hervir. Dir. Dir. Decir. Dir. Decir. Assoir. Sentar. Assoir. Sentar. Supporter. Estar. Supporter. Estar. Commencer. 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 Empezar. Commencer. Empezar. Hacer. 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 Faire. Aidez-moi. Ayuda. Aidez-moi. Ayuda. Savoir. Saber. Savoir. Saber. Ébullition. Ébullition. Hervir. Ébullition. Hervir. Cuir. Hornear. Cuir. Hornear. Frir. 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 Vouloir. Querer. Vouloir. Querer. Avoir. Tener. Avoir. Tener. Acheter. Comprar. Acheter. Comprar. Marcher. Caminar. Marcher. Caminar. Corrir. Correr. 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 Saut. Saltar. Saut. Saltar. Danse. Danza. Danse. Danza. Jouer. 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 Cuir. Cuir. Hornear. Frir. 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 Vouloir. Vouloir. Querer. Avoir. Avoir. Tener. Tener. Acheter. 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 Comprar. Marcher. 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 Caminar. Corer. 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 Saltar. Danse. danse danza jouer jouer jugar cuir hornear cuir hornear frir 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 vouloir querer vouloir querer avoir tener avoir tener acheter comprar acheter comprar marcher caminar marcher caminar courir correr 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 saltar saltar danse danza danza jouer jugar jugar capture captura capture captura chanter canta chanter canta nager nadar nager nadar couper cortar couper cortar dessiner dibujar dessiner dibujar toucher toque toucher toque crie llorar crie llorar com me gusta com me gusta com me gusta remercier gracias remercier gracias gracias rencontrer reunirse rencontrer reunirse capture capture captura captura chanter chanter captura chanter chanter canta nager 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 nadar couper 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 cartar dessiner dessiner dessin Dibujar Toucher Toquer Llorar Me gusta Remercier Gracias Rencontrer Reunirse Captur Captura Captura Chanté Canta Chanté Canta Nager Nadar Nager Nadar Couper Cortar Coupé Cortar Dessiner Dibujar 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 Toucher Toque Toucher Toque Cri Llorar Cri Llorar Llorar Com Cúm Lo que me gusta Cúm 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 lavaje 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 lavar porter vestir porter vestir voler voler volar attendre espere attendre espere arrêter detener arrêter detener mourir morir morir attacher corbata attacher corbata vivre 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 après después après después encore otra otra vez encore otra vez lavaje lavaje lavare porter porter vestir vestir voler 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 volar mor morir 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 Encore Otra vez Lavaje Lavar Lavar Porter Vestir Voler Volar Voler Volar Attendre Espere Attendre Espere Arrêter Detener Arrêter Detener Mourir Morir 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 Ataché Corbata Ataché Corbata Vivir 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 Después Después Encore Otra vez Encore Otra vez Par Por Par Por Tent 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 Tres. Muy. Tres. Muy. Con. Cuando. Con. Cuando. U. Dónde. U. Dónde. A. 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 Don. En. Don. En. Par. Par. Por. Vers le bas. Vers le bas. Abajo. De bonheur. De bonheur. Temprano. A. Présent. A. Présent. Ahora. En dehors. En dehors. Afuera. Très. Très. Muy. Con. Con. Cuando. U. U. Dónde. A. 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 Do. Do. En. Par. Por. Por. Par. Por. Vers le bas. Abajo. Vers le bas. Abajo. De bonheur. Temprano. De bonheur. Temprano. A. Présent. A. Présent. Ahora. A. Présent. Ahora. A. Présent. Ahora. En dehors. Afuera. En dehors. Afuera. Très. Muy. 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 Tr Heine. Sûr. Heine. Sûr. Heine. Heureux. Feliz. Heureux. Feliz. Content de. Alegre. Content de. Alegre. Agréable. 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 Du froid. Frio. Du froid. Frio. Chaud. Caliente. Chaud. Caliente. Sucre. Dulce. Sucre. Dulce. Gros. Grande. Gros. Grande. Petit. Pequeña. Petit. Pequeña. Nettoyer. Limpiar. Nettoyer. Limpiar. Sur. Sur. Heine. Heureux. Heureux. Feliz. Content de. Content de. Alegre. Alegre. Agréable. 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 Agradable. Du froid. Du froid. Frio. Chaud. 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 Caliente. Sucre. 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 Dulce. Gros. Gros. Grande. Petit. 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 Petit content de alegre content de alegre agréable agradable 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 du froid frío du froid frío chaud, caliente chaud, caliente sucre, dulce sucre, dulce gros, grande gros, grande petit, pequeña petit, pequeña nettoyer limpiar nettoyer limpiar sal sucio sal sucio sec seco sec seco humide mojado humide mojado vite rápido vite rápido lento 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 bien bueno bien bueno mal malo mal mal malo malo difícil 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 fácil 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 hot alto hot alto alto sal 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 Sucio, sec, sec, seco, humide, humide, mojado, vite, vite, rápido, lent, lent, lento, bien, bien, bueno, mal, malo, difícil, 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 fácil, 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 hot, hot, alto, sal, sucio, sal, sucio, sec, seco, sec, seco, humide, mojado, humide, mojado, vite, rápido, vite, rápido, lento, 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 bien, bueno, bien, bueno, mal, malo, mal, malo, malo, difícil, 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 fácil, 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 haute, alto, haute, alto, faible, bajo, faible, bajo, long, largo, long, largo, corto, corto, vieux, antiguo, vieux, antiguo, jeune, joven, pobre, 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 rich, rico, rich, rico, ver, verde, ver, verde, rouge, rojo, rouge, rojo, jaune, amarillo, jaune, amarillo, feble, feble, bajo, long, largo, largo, cort, corto, vieux, vieux, antiguo, jeune, jeune, joven, pobre, 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 rich, rich, rico, ver, ver, verde, rouge, 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 rojo, jaune, jaune, amarillo, feble, bajo, feble, bajo, bajo, long, largo, 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 long, largo, largo, cort, corto, 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 vieux, antiguo, vieux, antiguo, vieux, antiguo, Joven. Pauvre. Pobre. Pauvre. Pobre. Rich. Rico. Rich. Rico. Ver. Verde. Ver. Verde. Rouge. Rojo. Rouge. Rojo. Jaune. Amarillo. Jaune. Amarillo. Noir. Negro. Noir. Negro. Bleu. Azul. Bleu. Azul. Dauphin. Delfin. Dauphin. Delfin. L'elephant. Elefante. L'elephant. Elefante. Chèvre. Cabra. Chèvre. Cabra. Canard. Canard. Pato. Canard. Pato. Serpent. Serpiente. Serpent. Serpiente. Poitrine. Pecho. Poitrine. Pecho. Épaule. Épaule. Hombro. Épaule. Hombro. Pus. Pulgar. Pus. Pulgar. Noir. Noir. Negro. Bleu. Bleu. Azul. Dauphin. Dauphin. Delfin. L'elephant. L'elephant. Elefante. Chèvre. Chèvre. Cabra. Canard. Canard. Pato. Serpent. Serpent. Serpiente. Poitrine. Poitrine. Pecho. Épaules. Épaules. Hombro. Pus. Pus. Pulgar. Noir. Noir. Negro. Noir. L'elefant Chèvre Canar Serpent Poitrine Épaules Pouce Doigts de pied Doigts de pied Dents 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 Estomac 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 Le genou Rodilla Retour Atrás Retour Atrás Cude Codo Emploi Trabajo Infirmière 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 Enfermera Dentiste Dentista Dentiste Dentista Professeur 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 Doigts de pied Doigts de pied Doigts de pied Doigts de pied Rodilla Rodilla Retour 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 Atrás Coud 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 Emploi 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 Dentiste Dentista Professeur 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 Doigts de pied Didad del pie Doigts de pied Doigts de pied Dado del pie Dents Dientes Dents Dientes estomar estómago 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 le genú rodilla le genú rodilla retour, atrás, retour, atrás coude, codo, coude, codo emploi, trabajo, emploi, trabajo enfermera dentista professeur professeur sapeur-pompier bombero sapeur-pompier bombero familia familia fémilia 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 Abuela, Gran-mère, Abuela, Fille, Hija, Fille, Hija, Fils, Hijo, Fils, Hijo, Tante, Tía, Tante, Tía, Oncle, Tío, Oncle, Tío, Saper-pompier, Saper-pompier, Bombero, Famille, Famille, Familia, Père, Père, Padre, Mère, Mère, Madre, Gran-père, Gran-père, Abuelo, Gran-mère, Gran-mère, Abuela, Fille, Fille, Hija, Fils, Fils, Hijo, Tante, Tante, Tía, Oncle, Oncle, Tío, Saper-pompier, Bombero, Saper-pompier, Bombero, Famille, Familia, Famille, Familia, Père, Padre, 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 Mère, Madre, Mère, Madre, Grand-père, Abuelo, Grand-père, Abuelo, Grand-mère, Abuela, Fille, Hija, Fille, Hija, Fils, Hijo, Fils, Hijo, Fils, Hijo, Tante, Tía, Tante, Tía, Oncle, Tío, Oncle, Tío, Oncle, Tío, Neveu, Sobrino, Neveu, Sobrino, Neveu, Sobrino, Crayon, Crayon, Lapiz, Crayon, Lapiz, Règle, Régla, Règle, Régla, La gomme, Borrador, La gomme, Borrador, Carnet, Cuaderno, Carnet, Cuaderno, Les ciseaux, Tijeras, Les ciseaux, Tijeras, La colle, Pegamento, La colle, Pegamento, Petit déjeuner, Desayuno, Petit déjeuner, Desayuno, Neveu, Neveu, Sobrino, Nies, 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 Sobrina, Sac, 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 Bolso, Crayon, Crayon, Lápiz, Règle, 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 Régla, La gomme, La gomme, Borrador, Carnet, Carnet, Cuaderno, Les ciseaux, Les ciseaux, Les ciseaux, Tijeras, La colle, La colle, Pegamento, Petit déjeuner, Petit déjeuner, Desayuno, Neveu, Sobrino, Neveu, Sobrino, Nies, Sobrina, Nies, Sobrina, Nies, Sobrina, Sac, Bolso, Sac, Bolso, Crayon, Crayon, Lápiz, Crayon, Crayon, Lápiz, Crayon, Lápiz, Règle, Règle, Régla, Règle, Régla, La goma. Borrador. La goma. Borrador. Carnet. Cuaderno. Carnet. Cuaderno. Les ciseaux. Tijeras. Les ciseaux. Tijeras. La colle. Pegamento. La colle. Pegamento. Petit déjeuner. Desayuno. Petit déjeuner. Desayuno. Le déjeuner. Almuerzo. Le déjeuner. Almuerzo. Diner. Cena. Diner. Cena. Cuisine. Cocina. Cuisine. Cocina. Poivre. Pimienta. Poivre. Pimienta. Légume. Légume. Vegetal. Légume. Vegetal. Fouchette. Tenedor. Fouchette. Tenedor. Couteau. 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 Assiette. Plateau. Assiette. Plateau. Vêtements. Ropa. Vêtements. Ropa. Casquette. Casquette. Gorra. Casquette. Gorra. Le déjeuner. Le déjeuner. Almuerzo. Diner. Diner. Céna. Cuisine. Cuisine. Cocina. Poivre. Poivre. Pimienta. Légume. Légume. Vegetal. Fouchette. Fouchette. Tenedor. Couteau. Couteau. Couchillo. Asiette. Asiette. Plato. Vêtements. 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 Ropa. Casquette. 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 Cuisine. Cuisine. Cocina. Cuisine. Cocina. Poivre. Pimienta. Poivre. Pimienta. Légume. Végetal. Végetal. Légume. Végetal. Végetal. Plato Vêtements Ropa Vêtements Ropa Casquette Gorra Casquette Gorra Chapeau Sombrero Chapeau Sombrero Bote Botas Bot Botas Vest Chaqueta Vest Chaqueta Un pantalon Pantalones Un pantalon Pantalones Jupe Falda Jupe Falda Chemise Camisa Chemise Camisa Velo Bicicleta Velo Bicicleta Fútbol 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 Baseball 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 Volleyball Volleyball Chapeau Sombrero Bot Botas Vest Vest Chaqueta Un pantalon Un pantalon Pantalones Jupe Jupe Falda Chemise Chemise Camisa Vélo Vélo Bicicleta Fútbol 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 Básbol Básbol Béisbol Vóleybol 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 Chapeau Chapeau Sombrero Chapeau Sombrero Bote Botas Bote Botas Veste Chaqueta Veste Chaqueta Un pantalon Un pantalon Pantalones Pantalones Jupe Falda Jupe Falda Chemise Camisa Camisa Chemise Camisa Velo Bicicleta Velo Bicicleta Fútbol 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 Baseball 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 estudiar, arriver, llegar, arriver, llegar, terminer, terminar, terminer, terminar, aprender, enseñar, aprender, pedir, demander, pedir, réponse, responder, réponse, responder, leer, 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 parler, hablar, parler, hablar, écrire, escribir, écrire, escribir, pense, pensar, pense, pensar, étudiar, étudiar, arriver, arriver, llegar, terminer, terminer, terminar, apprendre, apprendre, enseñar, demander, demander, pedir, réponse, réponse, responder, leer, 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 hablar, 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 écrire, écrire, escribir, pense, pense, pensar, étude, estudiar, étude, estudiar, llegar, arriver, llegar, arriver, llegar,술, SUNIT, ENTRE, SCHEDULE, BRI50, mats, tubor, hablar, arriver, llegar, arribar, llegar, arriver, llegar, terminé, terminar, terminer, видно, terminar, terminar, termine, terminé, terminar, terminar, apprendre, enseñar, apprendre, aprender, enseñar, Demander Pedir Demander Pedir Réponse Responder Réponse Responder Ler Leer Leer Parler Hablar Parler Hablar Écrire Escribir Écrire Escribir Pense Pensar 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 Comprendre Entender Comprendre Entender Louange Alavanza Louange Alavanza Du repos Descanso Du repos Descanso Essayer Essayer Tratar Essayer Tratar Utilisation Utilizar 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 Hacer Hacer Hearen Hacer Picar Remplir Hearen In cash Instagram Go ahead Yen In cash Entender. Louange. Louange. Alabanza. Du repos. Du repos. Descanso. Essayez. Essayez. Tratar. Utilisation. Utilisation. Utiliser. Bag. Bag. Anillo. Cuisinier. Cuisinier. Cocinar. Hacher. Hacher. Picar. Remplir. Remplir. Llenar. Boisson. Boisson. Beber. Comprendre. Entender. Comprendre. Entender. Louange. Alabanza. Alabanza. Louange. Alabanza. Du repos. Descanso. Du repos. Descanso. Essayez. Tratar. Essayez. Tratar. Utilizar. 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 Anillo. Bag. Anillo. cuisiner, cocinar, cuisiner, cocinar, hacher, picar, hacher, picar, remplir, llenar, remplir, llenar Boisson, beber, boisson, beber, manger, comer, manger, comer Avoir besoin, necesitar, avoir besoin, necesitar Comter, contar, compter, contar Payer, paga, payer, paga Changement, cambio, changement, cambio Doner, dar, donner, dar Obtenir, obtener, obtener Obtenir, obtener Emprunter, pedir prestado Emprunter, pedir prestado Vendre, vender Vendre, vender, prendre plaisir Disfrutar Prendre plaisir Disfrutar Manger Manger Comer Avoir besoin Avoir besoin Avoir besoin Necesitar Comter 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 Payer Payer Paga Changement Changement Cambio Cambio Doner 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 Vendre. Vender. Prendre plaisir. Prendre plaisir. Disfrutar. Manger. Comer. Manger. Comer. Avoir besoin. Necesitar. Avoir besoin. Necesitar. Comter. Contar. Comter. Contar. Payer. Paga. Payer. Paga. Changement. Cambio. Changement. Cambio. Cambio. Doner. 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 Dar. Obtenir. Obtener. Obtenir. Obtener. Pedir. Emprunter. Pedir prestado. Emprunter. Pedir prestado. Prendre. Vendr. 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 Prendre. Plaisir. Disfrutar. Prendre plaisir. Disfrutar. Peindre. Pintar. Peindre. Pintar Inviter Invitación Inviter Invitación Trouver Encontrar Trouver Encontrar Tirer Jalar Tirer Jalar Puser Empujar Puser Empujar Prendre Tomar Prendre Tomar Pause Descanso Pause Descanso Comutateur Cambiar Comutateur Cambiar Tour Giro Tour Giro Suivre Seguir Suivre Seguir Peindre Peindre Pintar Inviter Inviter Invitación Trouver Trouver Encontrar Encontrar Tirer Tirer Jalar Puser Puser Empujar Prendre Prendre Tomar Tomar Pause Pause Descanso Comutateur Comutateur Cambiar Tour Tour Giro 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 Suivre Suivre Seguir peindre, pintar, peindre, pintar, inviter, invitación, inviter, invitación, encontrar, encontrar, tirar, jalar, tirar, jalar, pousser, empujar, pousser, empujar, prender, tomar, prender, tomar, pause, descanso, pause, descanso, commutateur, cambiar, commutateur, cambiar, tour, giro, tour, giro, suivre, seguir, suivre, seguir, crier, gritar, crier, gritar, ressentir, sensación, sensación, ressentir, sensación, esperer, esperanza, esperer, esperanza, inquieter, preocupación, inquieter, preocupación, amor, 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 en, odio, en, odio, sourir, sonreír, sourir, sonreír, rir, risa, rir, risa, dormir, 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 sueño, rêver, sueño, rêver, sueño, crier, 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 gritar, ressentir, 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 sensación, esperer, Esperar. Esperanza. Inquietar. Inquietar. Preocupación. Amor. 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 En. En. Odio. Sorrir. Sorrir. Sonreír. Rir. Rir. Risa. Dormir. 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 Réver. Réver. Suéño. Críer. Gritar. Críer. Gritar. «Ressentir» «Sensación» «Espérer» «Esperar» «Esperar» «Inquieter» «Preocupación» «Inquieter» «Preocupación» «Amor» 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 «En» «Odio» «En» «Odio» «Sourir» «Sonreír» «Sonreír» «Rir» «Risa» «Rir» «Risa» «Dormir» 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 «Rever» «Sueño» «Rever» «Sueño» «Verifier» «Comprobar» «Verifier» «Comprobar» Bros, cepillo, bros, cepillo, conduir, conducir, conduir, conducir, visit, visitar, visit, visitar, Trabajo, Tuer, Matar, Tuer, Matar, Garder, Mantener, Garder, Mantener, Manquer, Perder, Manquer, Perder, Choisir, Recoger, Choisir, Recoger, Maitre, Poner, Maitre, Poner, Vérifier, Vérifier. Comprobar, bros, bros, cepillo, conduir, conduir, conducir, visit, visit, visitar, Trabajo, Tuer, Tuer, Matar, Garder, Garder, Mantener, Manquer, Manquer, Perder, Choisir, 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 Recoger, Maitre, Maitre, Poner, Verifier, Comprobar, Verifier, Comprobar, Bros, Cepillo, Bros, Cepillo, Conducir, 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 Visite, Visitar, Visite, Visitar, Trabajo Tuer Tuer Mantar Mantener Mantener Manquer Perder Manquer Perder Choisir Recoger Choisir Recoger Mettre Poner Mettre Poner Passer 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 Spectacle Espectaculo Spectacle Espectaculo Ensemble Conjunto Ensemble Conjunto Corrier Correo Corrier Correo Envoyer Enviar Envoyer Enviar Buche Buche-toi Movimiento Buche-toi Movimiento Rester Permanecer Rester Permanecer Tenir Sostener Tenir Tenir Sostener Tomber Otoño Tomber Otoño Coup Soplo Coup Soplo Coup Paser 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 Spectacle 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 Espectaculo Ensemble 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 Conjunto Courrier Corrier Correo Envoyer 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 Enviar Buche-toi 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 Movimiento Rester Rester Permanecer Tenir 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 Sostener Tomber Tomber Otoño Coup Coup Soplo Paser 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 Corrier. Correo. Envoyer. Enviar. Envoyer. Enviar. Bougetoi. Movimiento. Bougetoi. Movimiento. Resté. Permanecer. Resté. Permanecer. Tenir. Sostener. Tenir. Sostener. Tomber. Otoño. Tomber. Otoño. Coup. Soplo. Coup. Soplo. Croître. Crecer. Croître. Crecer. Marron. 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 Gris. 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 Violet. Púrpura. Violet. Púrpura. Sentaillement. Sensación. Sentaillement. Sensación. Fâché. Enojado. Fâché. Fâché. Enojado. Triste. 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 Pardon. Lo siento. Pardon. Lo siento. Météo. Clima. Météo. Clima. Vente. Venteu. Ventoso. Venteu. Ventoso. Croître. 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 Crecer. Marron. 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 Gris. Gris. Viole. 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 Púrpura. Sentaillement. Sentaillement. Sensación. Fâché. Fâché. Enojado. Triste. 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 Pardon. 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 Lo siento. Météo. Météo. Clima. Venteu. 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 Ventoso. Croître. Crecer. Croître. Crecer. Marron. 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 Gris. 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 Biolet. Púrpura. Violet. Púrpura. Sentaillement. Sensación. Fâché. Enojado. Triste. 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 Perdón. Lo siento. Météo. Clima. Météo. Clima. Vente. Ventoso. Vente. Ventoso. Nuageux. Nublado. Nuageux. Nublado. Acid. Agrio. Acid. Agrio. Sal. Salado. Sal. Salado. Amar. Amargo. Amar. Amargo. Seul. Solo. Seul. Solo. Belle. Hermoso. Belle. Hermoso. Jolie. Bonita. Jolie. Bonita. Laid. Feo. Laid. Feo. Fin. Hambriento. Fin. Hambriento. Plain. Completo. Plain. Completo. Nuageux. Nuageux. Nublado. Acid. 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 Agrio. Sal. Sal. Salado. Amar. 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 Amargo. Seul. 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 Solo. Belle. 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 Hermoso. Jolie. Jolie. Bonita. Laid. Laid. Feo. Feo. Fin. 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 Ambriento. Plain. 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 Completo. Nuageux. Nublado. Nuageux. Nublado. Acid. Agrio. Acid. Agrio. Acid. Agrio. Sal. 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 Salado. Sal. Salado. Solo. Solo. Seul. Solo. Seul. Solo. Belle. Hermoso. Bel. Hermoso. Bel. Hermoso. Jolie. Bonita. Bonita. Jolie. Bonita. Laid. Feo. Lea. Feo. Lea. Feo. fin hambriento fin hambriento plein completo plein completo coûteux costoso coûteux costoso pas cher barato présent presente presente genial 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 rápid rápido 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 droit correcto droit correcto rond redondo rond redondo mauvais enfermo mauvais enfermo malade enfermos malade enfermos juste solo juste solo coûteux coûteux costoso costoso pas cher pas cher barato lo present presente genial 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 rápido rapido rápido 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 dram Redondo Mauvais Enfermo Malade Enfermos Juste Solo Coteu Costoso Coteu Costoso Pas cher Barato Pas cher Barato Present Presente Presente Genial 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 Rápido 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 Redondo Redondo Mauvais Enfermo Mauvais Enfermo Malade Enfermos Malade Enfermos Juste 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 Solo Sûr Seguro Seguro Sûr Sûr Seguro Asoafé Sediento Asoafé Sediento Asoafé Sediento Fort Fort Fuerte Fort Fuerte Fort Fuerte Tous Les deux Ambos Tous Les deux Ambos A través A través A través A través A través De Autour Alrededor Autour Alrededor En arrière Hacia Hacia Atrás En arrière Hacia Atrás Derrière Detrás Derrière Detrás Sur Sur Seguro Asoafé 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 Sediento Épais 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 Grueso Mince 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 Delgado Fort Fort Fuerte Tous les deux Tous les deux Ambos A través A través A través A través Autour Autour Alrededor En arrière En arrière En arrière Hacia atrás Derrière Derrière Detrás Sur Sur Seguro Sur Seguro Sur Asoafé Sediento Asoafé Sediento Sediento Épais Grueso Grueso Épais Grueso Mince Delgado Mince Delgado Mince Fort Fuerte 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 Todos les deux Ambos Todos les deux Ambos Todos les deux A través test Taper mu Aunque Mal Ex Infrastique effort funds Il passengers Me り du 돌 En arrière Hacia atrás En arrière Hacia atrás Derrière Detrás Derrière Detrás